Duele el amor sin ti, duele hasta matar Siento la humedad en mí de verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir Pues quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti, cómo superar el fin ¿Dónde es que bañé? No sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan bien Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos No sale más el sol Soy fragilidad sin ti, cómo superar el fin ¿Dónde es que bañé? No sé, y el recuperar se fue Un día somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, todo está tan bien Siento la humedad en mí, debes de llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va Sufrido en el amor sin ti, creo que a mí me va Creo que a mí me va sufrido en el amor sin ti Duele hasta mojar, duele el amor sin ti Duele hasta matar, duele el amor sin ti Todo está tan bien Duca las cosas de mi, debes de llorar y hablar Dele el amor sin ti, creo que a mí me va Contrissa el amor sin ti, creo que a mí me va Quedas que te vas de aquí, creo que a mí me va Si tú te vas de aquí, creo que a mí me va Lozcan lo que te vas de aquí, creo que a mí me va